Saludo, muchísimas gracias, placer informarle de lo que acontece en la República Dominicana en el plano noticioso. Esas son las informaciones. Los estudiantes dominicanos podrían volver este año a las aulas para retomar la docencia de manera presencial. Según le explicó el Ministerio de Educación, para lo que se ha elaborado un protocolo y cronograma que se ejecutará tomando en cuenta algunos factores como el comportamiento del COVID-19, el avance de las jornadas de vacunación y luego de aplicar una jornada de desinfección en las escuelas. En otra información, empresarios del transporte y el turismo en la República Dominicana saludan la nueva medida de flexibilización a los horarios del toque de queda, lo que consideran importante para la recuperación de la economía y un sector que impulsa, además, las actividades del aparato productivo nacional. Destacan que el sector turismo está en franca vía de recuperación gracias a las estrategias diseñadas por el gobierno para el fomento del sector. Pasamos a otra noticia y es que industriales de la harina advierten que el precio del pan podría incrementarse en el país por las presuntas alzas que han experimentado las materias primas en el mercado internacional. Esto sumado a la carestía de diversos productos de la canasta familiar, lo que hace insostenible la economía personal de las familias más pobres del país. En tanto, desde el gobierno se adoptan medidas y se anuncian planes para mitigar las salsas de los alimentos en la República Dominicana. Gracias por mantener la sintonía con nosotros desde la República Dominicana. Jesús Camilo les informó.